Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de Dragon Mania Legends. En esta ocasión les traigo este nuevo y sensual dragón semanal, el cual es el dragón de Jinkyu. El dragón de Jinkyu es de tipo épico, entre sus elementos podemos ver que tiene metal, fuego y oscuridad. Nada mal, me mola mucho el elemento oscuridad y fuego. Esta combinación la verdad es que es muy pero muy útil. Tiene 67 puntos de ataque y 204 de vida. Ahí la salud como que le flaquea un poquito, un poquito la verdad. Pero genera 585 monedas de oro por hora. Para poder nosotros intentar sacar al dragón de Jinkyu, parece que digo Jinkyu, no entiendo por qué tiene ese nombre. Vamos a necesitar al dragón de Minotauro y al dragón de Anguila. De este cruce salen 10 dragones, entre ellos evidentemente el de Jinkyu. Es el único que tarda 22 horas y en caso de tener un pase VIP de nivel 2 o más, pues le salen 17 horas con 36 minutos. Le recuerdo que este dragón va a estar disponible del 11 al 18 de junio. Así es, una pequeña y sensual semana para que intenten sacar a este sensual dragón. Si bien en estética no es de lo más bonito, sus elementos sí que lo son. Sí que lo son, como de que no. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Soy Enx, dale amor, comparte y suscríbete. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!